Continuando con la segunda parte de cómo hacer un trineo para la decoración de Navidad, vamos a seguir. ¿Recuerdan los materiales? Pues los usaremos ahorita. Por cierto, el bote de leche debe de estar vacía. Y no se la acaben tan rápido. Entonces, como está vacía, entonces vamos a proceder a cortarla. Pues esto mejor repomposa. Miren, y ya va a estar pintada. Deben de pintarlo el color que ustedes quieran, recuerden. Porque es su trineo, entonces, bueno, es hora de personalizarla. Listo, ¿ves? Entonces, yo la corté por acá, a los bordes. La pinté por debajo, a los lados, adentro, en la parte de enfrente y sigamos. Con lo que quitamos de aquí, lo voy a usar para poner los colores, que ya lo hice. Entonces, con lo sobrante que sobra aquí de los lados, vamos a hacer unas como estas, que ya las pinté. Las vamos a poner aquí, más arriba, como para que sea la posición del trineo. Bueno, allá vamos. Hay que tener paciencia con esta situación. Mientras que cae todo el silicón, vamos a necesitar papel. Aquí ya lo recorté. Les digo, ¿para qué? Para formar estos renos. Yo les hice expresiones, como yo no quise y solo quise cuatro para no tener mucho. Si tú quieres, puedes tener siete, cinco, tres, uno, aunque sea. Pero estos son los mismos. Ya los puse. Se ve que ya bajó un poco, entonces intentemos. Bueno, es hora de echar el silicón. Solo un puntito porque no lo recortó. Vamos a pegar los dos. Listo. ¿Ves? Aquí están. Ya tienen silicón, como ahí ves. Entonces, sí se paran. Bueno, ya se secó. Entonces, hay que ir a traer lana, amarrarlos y esto va a pasar. Por cierto, la lana que ustedes quieran. Y... ¡Pum! ¡Listo! ¡Miren todo! Espero que les haya encantado demasiado. Y si quieren ver el tamaño, que no es tan pequeño, si tienen el interruptor, tienen suerte. Porque este sería la medida. Entonces, nos vemos muy pronto. Este fue el tutorial de hoy. Adiós.